El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos Presenta De Cara al Cambio En Radio Universidad Austral de Chile Bienvenidos amigas y amigas a un nuevo programa de Cara al Cambio Como todos los martes aquí en Radio Universidad Austral de Chile Que nos brinda este espacio y salimos al aire para todo el mundo a través de RadioWatch.cl En la web, también a través de la fanpage Podemos ver el streaming y las conversaciones que estamos teniendo Eso es a través del fanpage de RadioWatch también en Facebook Y también al aire por la 90.1 para todo Valdivia El día de hoy vamos a continuar la conversación que teníamos Sobre arqueología de humedales que tuvimos la semana anterior Con Simón Urbina Con el arqueólogo Simón Urbina Y hoy vamos a continuar con una invitada también de lujo Que sigue la misma línea y vamos a avanzar un poquito en el tiempo En esta especie de línea de tiempo que empezamos a reconstruir Desde hace una semana Entonces le quiero dar la bienvenida a Leonor Adán Leonor Adán, perdón, la doctora en Historia Y arqueóloga también de la Universidad de Chile Y una destacada arqueóloga por el trabajo que ha llevado a cabo Aquí en nuestra ciudad de Valdivia Así que bienvenida Leonor Muchas gracias por acompañarnos hoy día Súper, gracias Juan Andrés Igualmente a mí es un placer estar contigo Y con la audiencia en este programa de ustedes Que tiene ya trayectoria en nuestra radio universitaria Así que me encantaba Qué bien, muchas gracias entonces por esa bienvenida Esa calurosa bienvenida Bueno, la idea un poco entonces Es poder seguir reconstruyendo, ¿cierto? Esta línea de tiempo Después nosotros con Simón conversamos un poco Sobre cómo habían sido las épocas más tempranas Acá en la región Mucho antes de la edad prehispánica Incluso hablamos de los primeros vestigios humanos Que se encontraron en distintos sectores de acá Y después fuimos reconstruyendo un poco Cómo se formó la ciudad Tratamos de hacer esta imagen De cómo era lo que veía Pedro Valdivia O los españoles cuando llegaron a Valdivia Y entraron por esta suerte de Alameda, ¿cierto? Que había por la calle Lo que hoy es la calle Carlos Ambanter Entonces me gustaría seguir construyendo un poco Contigo esta carta arqueológica De la zona de Valdivia Dando un énfasis a la relación que ha tenido La ciudad y el crecimiento de la ciudad Con los humedales y los distintos cuerpos de agua Que podemos encontrar aquí, ¿no? Entonces, bueno Toda esta conversación Se va a basar Para poder informar también a nuestros auditores En un trabajo que se llama Carta arqueológica del área fundacional de Valdivia Arquitectura, materiales, construcción Y tradiciones cerámicas Este trabajo, este artículo Corresponde a Simón Urbinaraya Leonora Dan Alfaro Y Constanza Chamorro Palma Y puede ser encontrado a través de la red Así que para quienes quieran interesarse un poco más en esto Pueden buscarlo Bien Da esa tremenda introducción que hice Mira, a mí me gustaría partir Contando un poco Que generalmente Uno aprende Por lo que le pasan en el colegio Bueno, aunque yo ya mucho tiempo Pero está muy extendida la idea De este asentamiento mapuche disperso Que en el fondo es como la La tesis de De Barros Arana O sea, en el fondo de estudiosos De hace bastante tiempo Que de alguna manera También heredan Como una visión hispana Que también es justificación Para Para Ocupar los espacios Indígenas Y lo que Y lo que sabemos en la actualidad En las áreas que ha habido Harta investigación O más investigación Como en Valdivia Por ejemplo En la zona de Purén-Lumaco Donde ha trabajado el profesor Díleje En la isla Mocha Es que Hay asentamiento Hasta Hacia el siglo XVI Más o menos En el momento De la Invasión hispana Hay Hay asentamiento Bastante Con bastante población O sea No son aldeas Como las aldeas del norte Pero sí responden A un patrón aldeano disperso De Un conjunto de casas Asociadas A la autoridad A los ancestros Entonces Yo diría que La primera idea Que es Muy importante Como Irla cambiando Y a nosotros Nos interesa mucho Transmitirles Que El patrón de asentamiento Del siglo XVI Más o menos Ya reconoce Territorialidades Reconoce Poblaciones Linajes Entonces Eso como de partida Y lo otro Que es fundamental Es Toda la Evidentemente Por el paisaje Que Que tenemos Toda la ocupación Asociada A La La ocupación Fluvial Hay un autor Que Que es Bengoa Que el fondo Ha puesto Como el énfasis En esta idea De la sociedad Ribereña O sea Como el asentamiento Evidentemente Se articula Por los ríos Incluso La idea O sea El término Río En Mapungún Que es Leofú Tiene Probablemente También Tiene Relación Con la idea De los levos De los El fondo Las agrupaciones De población En torno A los ríos Entonces Convergen Esos elementos Y en el caso De Aldivia Que me imagino Que lo conversaron Un poco Pero vuelvo A reiterarlo Hay una confluencia O sea En el fondo Es un nodo Decimos nosotros Porque En términos De los ríos Porque desde Valdivia El fondo Está el cruce Para arriba Está El San Pedro Hacia el interior Y luego El Futa Tenguelense Llamaba antiguamente Que en el fondo Conecta Y ahí se articula En un conjunto Entonces Es un nodo Es un nodo En términos territoriales Es un nodo Que articula Cursos fluviales Y Y en ese Y eso hace parecer Un territorio Que nunca ha sido Plano En el sentido Como Que uno cree Que están dispersos No Desde tiempo En el fondo Desde muy antiguo Hay sectores Que tienen mayor población Que se articulan Con otros Que actúan Como bisagra Entre diferentes Poblaciones Entonces Esos son como elementos Que a mí me gustaría Señalar Así como de partida Respecto a la relación Y que en el fondo Es una ocupación Súper intensa Por ejemplo Los estudios Que ha hecho La profe Solari Y María Eugenia Solari Sobre en el fondo El uso Del bosque Que también Delinea Del NEAN Hacia el siglo XVI Y en el fondo Una ocupación Súper intensiva Y en el caso De la Ocupación En torno A los humedales Esto En el fondo No ocurre Evidentemente Solo en Valdivia Digamos Hay otras zonas Muy famosas Y de hecho Esta idea Como está escrito En algunos autores Como Diego Rosales Que le llama A la parte de atrás De Valdivia El curento Que en el fondo Quiere decir Esta zona De humedal La misma denominación Que llevaba La zona De Purén Lumaco Al norte Y que en el fondo Se le llamaba El O sea Era el riñón De la guerra Para los españoles Era un espacio Que evidentemente Era súper Súper difícil Porque si es que En los momentos De batalla De Encuentros bélicos De diferente alcance Lo que hacían Las poblaciones indígenas Era Replegarse Hacia el interior Navegar hacia el interior Entonces Bueno Zona que hoy día Tú ves Ya no es una Ya no es una Ya no es una laguna Ya no tiene Ese Ese sistema Entonces Han ido En la zona De De En estos momentos Cuando Habían estos conflictos Esta parte más álgida Es decir Los canales Fluviales Los humedales Eran ocupados También Estratégicamente De alguna forma ¿No? Entonces Podían penetrar Hacia donde estaba La construcción De la ciudad Que a la vez Estaba también Integrada por humedales Algo así Es la dinámica ¿O no? Lo que está escrito Es una En el fondo Hay una zona Que le llaman El pantano Digamos Que está a la espalda De la ciudad Y que es lo que está Diciendo ¿Es un sector agachita? ¿Como payado? Es como Es como En el fondo Del bajo Después O sea Los torriones Los dos torriones Ajá Yo sé que tú quieres Llegar al cerco de ducha Los dos torriones En el fondo Delimitaban Un sector Que luego Luego En el fondo Se hacía Y se definía Como una zona húmeda Una zona De pantano Ahora Esto tampoco También requiere Análisis Más fino Porque en el fondo Con seguridad Habían sectores Que Piensa tú Que en 1535 También hay otro Gran riñiguazo Que modifica La topografía Entonces Es una zona Que ha ido Cambiando Pero lo que está Escrito En esa En la fuente En la fuente Histórica Es esta zona Que en el fondo Era la zona Donde se hacían Fuertes Es la zona Más allá En el fondo De los torriones La zona Cachilla Probablemente Tenía diferentes Zonas Más anegadas Unas que otras Pero en el fondo Para hacer El dibujo Preciso Hay que hacer Evidentemente Más estudios Lo que nosotros En el fondo Definimos Y lo que se puede ver En esa cartografía Es como En el fondo Está Valdivia Están los dos torriones En algún minuto Cuando se hace El cerco de Duche Que es un Es un Fosado Que se trata De Lo que existe Es el proyecto En el fondo Generalmente Lo que se ha usado Para estudiar Estos temas Es el proyecto De obra Digamos Que es una lámina Que en el fondo Dibuja Luego hay otros Documentos De los ingenieros A cargo Que dibujan En este Este proyecto Hay ataques Y hay Hacia Desde mediados Más o menos Del 18 Como también Un auge De las obras Públicas Entonces Todos los argumentos Se van como Concatenando Un poco Porque también En el fondo Por ejemplo El gobernador Que construye Estos torriones Luego le dicen Para qué sirven Esos torriones También hay discrepancias Si realmente Tuvo Los planes Defensivos Que pretendía Pero lo cierto Era que el proyecto Pretendía incluso Que hubiera Como una Circulación En el fondo De aguas En ese En ese Un viaducto Claro Como una Una Un viaducto Es mucho decir O sea Pero en el fondo Se pretendía Que pudiera Salvarse En el fondo Esta laguna Y en el fondo Protegerla Proteger Este sector De la ciudad Toda vez Que además La ciudad La ciudad Se abierta Es que Es mucha información Y me voy quedando Con dudas Entonces Prefiero ir Interrumpiendo Entonces Efectiva La primera duda Que me queda Porque Efectivamente La investigación Sale a parte A partir de los planos Pero esto Efectivamente Se concretó ¿Verdad? O no existe Alguna evidencia Que se haya concretado Está descrito Como que se concretó Porque en el fondo Está el plano Y también están Las descripciones De la obra Que dicen Lo rellené Con el terraplén Etcétera De acuerdo Materialmente Materialmente Las evidencias Que nosotros Tenemos Son los torreones O sea Nosotros Arqueológicamente No hemos documentado Secciones Del cerco De dulce Porque muy probablemente Están hechas Con material Ligero Y en toda la historia Ocupacional De la ciudad En el fondo Se ha generado Un palimcesto Y se han ido Mezclando Es una mezcla Y se han ido Mezclando E integrando En las nuevas Construcciones Pero está La descripción Del plano Del proyecto Y luego Está el informe Que se manda Diciendo que se hizo Tal y cual cosa También hay Que se yo Por ejemplo Al lado del torreón Que está en General Lago Ahí en Los Canelos Ahí está El convento De San Francisco Y tradicionalmente También había Un Era un sector De enterratorio Entonces También está Escrito Los alegatos De cómo Se va a generar Ahí Esta salida Esta obra Interviniendo El Campo Santo Entonces Hay una serie De antecedentes Que van dando cuenta Sobre la ejecución De esta obra Y lo interesante Y eso también Ocurre Paralelamente También Que también Es interesante En términos Ambientales Digamos Paralelamente Por ese nuevo Período Se funda La 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 fábrica Real De Teja Y Ladrillo La Isla Teja Que en el fondo También Maneja el agua También en el fondo Requiere que llegue El agua Para La obra Hay descripciones En torno Al Punto Y también Hace una búsqueda Por ejemplo Todo el proceso Porque Valdivia Necesitaba en el fondo Tener mejor material De construcción Porque la ciudad Se quemó El El fondo El cacerío En torno Al castillo Al fuerte Se quemó En sucesivas Ocasiones Entonces En torno A la obra Pública Hay mucha Relación Con el paisaje Entonces por ejemplo Se Se Traen especialistas Para buscar barro Que puedan mezclar barro Que conozcan las propiedades Por otro lado Claro Por otro lado Por ejemplo También El Todo el comercio Que hay En torno A la madera Es muy relevante Porque en el fondo Era la base Era la base De la construcción Pero también En el fondo Que compran Alerse Que traen Desde Chiloé Está también Por ejemplo Las techumbres Que eran de paja Que ese Generalmente Era una compra Que se le hacía A las poblaciones Indígenas En el fondo Como a gazajo De indios Entonces En torno A la ciudad Se empiezan a generar Todas estas relaciones De De habitar En el fondo De cómo ocupar El sector De cómo generar Mejores condiciones Para poder Para poder Habitarla Y En ellas Por supuesto Siempre Interactuando Con Con las poblaciones Y los territorios Y el paisaje Circundante Y apropiar Y lo otro bonito Es que Y apropiándose En el fondo De Para el caso De los españoles Digamos De conocimiento local Porque en el fondo ¿Qué pasa con El sistema Que se va dando ahí ¿No? Entre ambas culturas Sí O sea En el fondo Van Generándose Conocimientos Compartidos Porque en el fondo No es posible Habitar Un territorio Que tú no conoces Sin la interacción Local Y porque También cada vez Sabemos más Por la arqueología Que la idea De Esta como Esta separación Muy Entre la población Hispana Y la población Local No era tal Los materiales Se intercambiaban Ocurrían matrimonios Habían agentes Y con todo el rato La relación Digamos Relaciones interculturales Con Y sin conflicto Con Y sin violencia Digamos Porque en el fondo Se dieron Las dos Las dos dinámicas Evidentemente Yo quería volver un poquito A lo del muro de Duce Un poquito más atrás Tengo dos comentarios Respecto a eso No sé si la lógica Tal vez de haber Pensado en hacer Este muro Tiene que ir un poco Con la historia antigua De cuando se hacían Estos castillos En Europa Que en el fondo También ocupaban Esta parte del foso Que hacían previamente A las murallas O para que no llegaran Con las armas de asedio Y todo eso Aquí no Bueno y que después Finalmente Dejaron de ser efectivos Por los cañones Y la pólvora Que empezó a llegar Desde Oriente Principalmente Pero aquí no había Nada de eso No había No había cañones No había pólvora Entonces probablemente O se me ocurre ahora Yo no sé si se hace o no También tuvo que ver Como con una estrategia Defensiva Ocupando La parte pantanosa Digamos Ocupando la parte Claro Actúa Claro Tal cual O sea Actúa justamente Como Porque si tú te fijás Actúa como un fosado Sí En el fondo Un sector más alto Además porque si tú Que interesante también Por ejemplo Para las temáticas Ambientales Cuando se discutió El proyecto De Del puente Cochran O cuando En el fondo Se quería Había un proyecto inicial Que se quería hacer Un poco más Hacia la ciudad Entonces Uno de los criterios Ambientales Que en el fondo Se discutió Era que Si se construía Muy cerca Del torreón Bueno Para empezar El torreón Quedaba de este porte O sea Hacía desaparecer eso Pero además Desaparecía la cota Porque si tú ves Tú vienes caminando Por Yungay Se ve claramente Cada vez se ve Un poco menos Pero en el fondo Ahí baja la cota Entonces en el fondo La posibilidad De ese torreón Eso ha sido Ese sector Siempre ha sido Una tal área Porque en el fondo Ahí donde se instaló Tú sabes Ahí donde se instaló Ese torreón Luego También se instaló El convento San Francisco También se instaló El fuerte holandés También se instaló El último Cuando ocurre El gran alzamiento Indígena También se instaló Ahí el castillo O la fortificación Donde se resistió Durante tres años Luego el alzamiento Entonces efectivamente Actúa como un fosado Y un área Que te vendía Cierta visibilidad Y se va Y eso ocurre En varios sectores Ahora También tiene Un sentido urbano En el sentido Porque Resulta que Cuando ya La ciudad O sea El fuerte Hacia 1740 Se dictan Unas ordenanzas Que tienen Que ver Con todo un proceso Urbano En Chile En el reino De Chile Y en el fondo Se les permite A los soldados También Desarrollar Algunas otras Funciones Fortalecer En el fondo La vida civil No solamente Su vía Como militar Y en ese En ese momento La fortificación El castillo Empieza a quedar Chico Entonces Empiezan La pequeña Plaza Murada Empieza a quedar Chica Entonces En el fondo También Esta delimitación Tiene El sentido De limitar Como el espacio Urbano O sea Como de hacer Crecer la ciudad Que en el fondo Siempre Ocurren Esa Esos dos procesos O sea Por un lado Un proceso defensivo Pero La verdad es que Y en el caso De los torriones La verdad Es que Por muy poco Por Muy poco Defensivo Que en efecto Hayan podido hacer Ante un Hubieran hecho Ante un ataque Como decís tú Con artillería Al fin Lo cierto Es que Hasta ahora Están Hasta ahora Están Hola Están ahí Y marcan Un hito Muy significativo Para la ciudad O sea Hasta ahora Siguen siendo El icono De Valdivia Entonces En el fondo También Son señales Son puntos De referencia Que delimitan Están estos dos Estos dos Estos dos espacios Digamos Y lo articulan Perfecto Y ahí Entonces El convento Y la iglesia San Francisco Es posterior O anterior Al muro Duche Porque si uno De la línea O más o menos De la línea Por donde se traza Queda absolutamente Afuera El convento No, claro Lo que pasa Es que el convento Actual Efectivamente La construcción Actual Efectivamente Más tardía Pero Lo que ocurre Es que Antiguamente Estaba El colegio O sea El espacio De la misión Jesuita Que en el fondo Es la que toman Los franciscanos Y esa Está No está Claramente Limitada El cura El padre La tiene dispuesta En algunos sectores Pero muy probablemente Es el mismo espacio Donde luego Se asientan Los franciscanos Y claro La construcción Porque de hecho El convento Actual Tiene todo Un espacio De zócalo Porque en el fondo Usa justamente Este bajo Y construye En ese En ese lugar Pero cuando Están Construyendo Y en el fondo Construyen El torreón Efectivamente Está el campo De Santa Teresa Que era el fondo Del campo santo Donde Y está escrito Cómo Cómo se interviene Y cómo los puras Pelean en el fondo Porque no No se intervenga En esos espacios Ay, ay, ay O sea, también Ahí había Una Una Discusión Entre La parte Más espiritual Y la parte Más O sea La administración Claro O sea En el fondo Todo tipo de discusiones En el fondo El Pasado Está ahí O sea En el fondo Tiene los mismos Debates Como te digo También se ve Súper evidente Toda la discusión En torno ya Con qué material Construir Empecemos a construir Con Usemos ladrillo Luego No La cancagua Sirve o no sirve La exportación En el fondo La posibilidad De comprar Desde Chiloé Madera Se van dando Todas estas dinámicas Que uno piensa Que son Que no Como que la idea Del pasado Siempre Es como que No pasaban Estas cosas En las mismas Poblaciones Como uno Digamos Esa continuidad Es súper importante Como sentirla Sí, verdad Una vez es como que Se queda mucho En el hecho histórico Pero es difícil Remontarse A las relaciones Personales Y a las otras cosas Que ocurrían También Por ejemplo Déjame contarte A propósito Del ladrillo Hay un curso De cuestiones Súper Interesantes Porque Claro Nosotros Materialmente La presencia De De Teja Y de ladrillo Cuando la encontramos En la ciudad Nos permite También identificar Ciertos tipos De construcciones O sea En el fondo En ciertos En esos lugares Hubo ciertos tipos De construcciones Y en el estudio Que tú mencionabas En la carta Se ve súper claro Donde hay distribución De De jantín Pero para llegar A construir eso En el fondo Hubo todo Un debate Lo Hubieron Hubieron especialistas Que se trayeron Que No pudieron dar Con la mezcla Luego Inclusive Hay una acusación De De un señor Que en el fondo Acusa De haber Haber Tratado De matar Aquel Que sí Sabía Porque En el fondo Por envidia De que sí Había logrado Producir Ese material Entonces En el fondo Lo Lo entretenido De la perspectiva De la arqueología Histórica Que es lo que Nosotros Podemos desarrollar Es que Podemos acercarnos Un poco más A esa historia Más Cotidiana Y además Mezclándola Con fuentes Históricas Que en el fondo Te van dando Como esta riqueza De los datos Que por supuesto La persona Que es acusada Le dice No, yo no fui El que lo Evidentemente Yo no le hice nada A esta persona Que sabía Hacer la teja Pero Finalmente Están deshonrados Que mueren En melancolía En fin Es una cosa Fantástica Porque Son Son poblaciones Y son Familias Y grupos humanos Hombres y mujeres Niños y niñas Que habitaban La misma ciudad Que nosotros Hace Lo que te cuento Desde hace 200 años Pero hace Mil años Entonces En fondo También eso Yo creo que En términos Como de De la visión Del patrimonio Y de Y de la ciudad Es súper Importante Irlo Aclatando Un poco Sí Sí De todas maneras ¿Y cómo era la relación Que se establecía Entre Digamos El área fundacional De la ciudad Con Los otros Los otros puntos Que eran Los fuertes de niebla El fuerte corral Tal vez El Salud de Alba ¿Cómo se establecían Esas relaciones A través del tiempo? Bueno La La refundación De Valdivia Luego De De esta Pasada breve De lo holandese Efectivamente Ocurre Refundando Todos estos Espacios O sea En fondo Primero La población Llega A la costa Y de ahí Luego Se refunda La ciudad Y De tal manera Que en el fondo Se fundan Todos hacia mediados Del siglo XVII Hay En estos Castillos Se mantenía Población También Y en torno A los castillos Se empezaban A generar Ciertos Caceríos Hay también Datos De Cierta discusión De si realmente Están todos Residiendo En los castillos O no Pero Se interactuaba Y se relacionaban Porque en el fondo Por ejemplo La gobernación Había un Gobernador Y los juicios Residencia De los gobiernos De Valdivia En el fondo Es una persona Y el situado Cuando llegaba Tenían que en el fondo Condotó Y recibir Esa El fondo El sueldo Digamos Que les venía Entonces Había movilidad O sea En el fondo Cuando tú Ves los escritos Ven que llegó Este capitán Que está trabajando En el fuerte De cruce Hay población Instalada allá Que está Emparentado Se hace movilidad Como un territorio Común La movilidad Hacia Y la otra cosa Que es súper Interesante Es que cuando Por ejemplo Hacia mediados Del Dieciocho También Viene El fiscal José Perfecto Sala Y levanta Como un pequeño Una pequeña visita Un pequeño censo Y es súper Entretenido Ver la diversidad De población Porque Porque en el fondo Levanta Y anota La nacionalidad De todos Los que están En las diferentes ¿Qué nos encontramos Ahí más o menos? ¿Ah? ¿Qué nos encontramos Ahí en esa diversidad? Bueno Gente Gente De diversas Partes De Europa Gente Mucha gente Por la virtud Del CUS O sea Hay gente De Perú De diferentes Partes Del Virreinato Del Perú Entonces También es Entretenido Porque No Se da cuenta Ahora Por ejemplo También por El Proceso En el que Ha participado Chile Digamos Estos procesos Más de migración Que Alguna Alguna gente Puede parecer Algo Algo Como Nuevo Pero la verdad Es que La historia De Chile Es así Digamos Han habido Procesos Entonces No es solamente Los Hispanos Como que fuera Un tremendo Consolidado Y fueran Una pura Cuando se habla De la relación Hispano-indígena Digamos También Al interior De ese grupo Hay diversidad Como la hay También Al interior De la población Indígena Entonces En algunos Casos Las relaciones Entre Cierta población Hispana Era Mucho más Cercana Con población Local Con población Mapuche Huilliche Que con La Máxima Autoridad Que venían Seis años A gobernar Y luego Se iban Entonces Se generan Estas dinámicas Interculturales Bien Ricas Y Complejas Todos O sea Por ejemplo Los ingenieros Que llegan Son Todo Irlandeses En fondo Empieza a llegar La La apertura Del La apertura En el En el 18 Del pacífico Para el comercio Permite también La llegada De otras Poblaciones Entonces Empieza a haber Una riqueza Intercultural Bien Significativa ¿Y en qué En qué siglo Más o menos Si es que se puede No sé la verdad Tal vez Tal vez sea Un poco Bueno no sé Voy a tirar la pregunta Por si acaso ¿En qué siglo Podría Poder Describirse Quizás Una transformación Económica Y social De los habitantes Que sea mucho Más evidente Que en otros Que en periodos Posteriores Digamos ¿En qué siglo Se produce esta transformación Más grande En Valdivia? Porque sabemos Que después Se transforma Ya en una ciudad Industrial Con una vocación Muy industrial Valdivia Entonces ¿En qué momento Se produce esta transformación Económica y social? ¿Dónde empieza a llegar Más gente a Valdivia? ¿Dónde Valdivia Crece ya Casi como una potencia? Mira La verdad Es que eso Se ha descrito Como A ver Yo diría Que en términos Como la historia Del asentamiento Indudablemente Que nosotros Hablamos Que hacia el siglo XV XIV Hay como Identidades culturales Con sello territorial O sea Tú identificas La gente Que vivía Y de hecho Así la van Describiendo Los españoles Como la gente De la zona Arauco La gente De la zona Apurendumaco Los quecheregua Los de Angol Los coyunches En fin La gente De Guadalajquén Ahí hay una población Ahí ya Hay como Poblaciones Con cierta Identidad Marcada Y sello Y pertenencia Territorial También hay una discusión Ahí Si ciertos Tipos de sitios Asentamientos Que nosotros Que se denominan Fortines Fortines indígenas Y son en el fondo De origen prehispánico Y hay una tradición Ya también O sea Hay evidencia De conflicto De una sociedad Que en el fondo Resuelve también Mediante el conflicto Ahí hay una realidad Que en el fondo Se ve muy tempranamente Y muy rápidamente Impactada Con la llegada hispana O sea Porque en el fondo Ahí hay un primer hito Muy relevante Que modifica El asentamiento Puesto que Traslada A poblaciones Esclaviza Obliga al trabajo En el fondo Genera Una dinámica De movilidad Más intensa Porque en el fondo Hay que protegerse En ciertos momentos Luego en el fondo El periodo Cuando se refunda La ciudad En el 17 La ciudad El padre Gabriel Guarda La define también Como una ciudad Isla Queda un poquito Queda como aislada Digamos Del entorno Que en el fondo Con la raya Del bio-bio Queda Como una Efectivamente Como una pequeña isla Y hay también Y desde el bio-bio O sea Desde Ponce Empieza a bajar población Empiezan a refundar Fuerte Y hay también Un repliegue De las poblaciones Hacia Lo que han llamado La frontera de arriba Que es como la zona Valdivia ¿Cachai? La frontera De más al sur Y ahí en el fondo Hay reconfiguración Territorial Pero ya hay reconfiguración Territorial Con poblaciones Que se han movido Y que han entrado También en una lógica De la interacción Distinta Digamos O sea Piensa tú Que en ese momento Se introducen Otras materialidades La misma La misma presencia De esta población Hispana Que en un principio No desarrolla Cultivo Etcétera Genera En el fondo Motiva El intercambio Y Y bueno Entonces El periodo Del Del 18 Se va Fortaleciendo Y ahí El cambio Más significativo Muy probablemente Esta conexión Para el sur En el fondo Donde ya hay una Ya hay una Mayor Articulación Territorial Y en el fondo Hay menos Asentamiento O menos Espacios Que no haya llegado A Hispana Por ejemplo Nosotros Encontramos En los sitios Cuando Que si yo Prospectamos Lugares Y podemos Analizar un poco Cómo se comportan Cómo se comportan Los restos En el territorio Y en el espacio Y en la zona Del lago Ranco Se ve Que mantienen Un tipo De asentamiento Con asentamientos Más grandes Porque en el fondo Es un área Que es más Si bien Si bien Tiene ocupación Temprana Luego Más tardíamente Impactada Por la Por la presencia Hispana Y las Modificaciones Ya Posteriores Son propias Del 19 Tema En el que yo Que En el que Ahí hay que Invitar a otro Especialista Ahí en este A propósito Del sector De Río Bueno Entiendo que Había una Alguna vez Me tocó leer Un texto De Bengoay Y entiendo Que ahí había Una resistencia Mucho mayor Del pueblo Mapuche En todo ese sector Y que de hecho Valdivia Debería ser Como la parte Hispánica Y del Río Bueno Para allá Y era la parte Mapuche Derechamente Y ahí Era una parte De frontera Sí Así es Lo que pasa es que En el fondo Como te digo La zona de Valdivia Se reocupa En el 17 Evidentemente Se ingresa Se intercambia Quizás Más de lo que Pensábamos Originalmente Y En 1755 En fin Empiezan las primeras Exploraciones Hacia Hacia el sur Entonces En el fondo La zona De Valdivia Hacia Hacia el sur Más Tardíamente En el fondo Impactada Por la presencia Hispana Y Y eso ¿Será que Los ríos Ahí Fueron Una Suerte De Fronteras ¿Por qué Se produce Eso Hasta aquí Llega Al límite Y después Para allá Es más Complejo Porque Porque en el fondo No 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 Tuvieron La Capacidad De refundar Porque Osorno Era una Ciudad Interior Entonces Para refundar Osorno Realmente Había que Tener Un manejo Y una Relaciones Territoriales Mucho Más Desarrollada Que no pudieron Pero se Trató Desde siempre Digamos Porque Decían que Las ciudades Se den la mano Se trató Y en el fondo Por eso Luego Y que ya De alguna manera Se Consolía Un poco más La presencia Hispana En Valdivia Se intenta Ese avance Hacia el sur Que también Se buscaba Desde Chiloé Entonces En el fondo Se llegó Por los dos lados Para poder Vertebrar El territorio Entonces En ese Pero también Pero también Hay áreas Que permanecieron Bien O sea La zona Villarrica Por ejemplo Que había poca Incursión Y ahí Fue fundamental También En el inicio El comercio En el fondo Todos los funcionarios De indios Comisarios Capitales En fin Que vivían En los Asentamientos Indígenas Y por otro lado Y por otro lado También hay que pensar Que el gran Alzamiento Indígena Dejó Mucha población Viviendo En la O sea Hubieron muchos Cautivos Y cautivas Que se integraron Y pasaron A formar También Parte de la Población Local Y Y claro Y en el Río Bueno Además Hay un episodio Que es como Muy importante El alzamiento 1655 En que en el fondo Se recuerda Además Con mucha Relevancia Porque fue Una 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 Masacre Digamos Para los Para los Españoles Entonces La Volver a abrir El Río Bueno Fue tarea Muy Muy importante Sí Y claro Ahora Tanto el Villarrica Por otro lado Cuando nosotros Analizamos La Las Las culturas Prehispánicas Tanto en el Villarrica Como en el O sea En el fondo Tanto En el Villarrica En el En el Tolteo Como en el Bueno Tuve ahí Que hay Ciertos cambios Culturales Relevantes Por ejemplo En la zona En la zona De Hace el siglo XII Más o menos Habían unas Poblaciones En la zona Angol Por ahí Que desarrollan Unas urnas Fantásticas Poblaciones Agrícolas Sí Pero Muy Poderosa Tienen una Práctica De De Sepultar A sus muertos Bien Bien Específica Muy ligada La idea A la conservación De alimento Y del cuerpo En fin Y ese tipo De territorio Solo llega Hasta Efectivamente Hasta la zona De Pichufquén Llega hasta ahí Luego La dispersión De algunos Sitios Aunque es un área Que estamos Comenzando A investigar Más La zona De La zona Del río Bueno También Es un límite Por ejemplo Para los sitios Que se han encontrado El periodo Alfarero Temprano Entonces Es probable O sea Es Con seguridad Digamos También Todas estas fronteras Que uno ve Para los periodos Como Históricos Son relevantes En los periodos En los periodos Anteriores Porque además Estas son Cuencas Cuencas Bioceánicas O sea Te permiten Una conexión Además Muy relevante Entonces A veces Por ejemplo En El Lago Villarrica Que luego Tiene El Willy Vilume Ese que uno No puede Ni entrar Digamos Y el Y el Calafquén La 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 ocupación No es necesariamente Como Como homogénea Lo mismo En todos los lagos Sino que El Lago Villarrica Se nota Que es un lago Que estuvo Siempre Muy ocupado Que en el fondo Tuvo Mucha población Y esto otro La La ocupación Material Y los tipos De asentamientos Son más parecidos Entre ellos Entonces Casi se parece Más El Villarrica Con el Arranco Que con el Cachai Entonces Esas dinámicas Territoriales Son Tienen Tienen Larga En muchos casos Tienen Larga duración Porque en el fondo La relación Del paisaje Claro Va cambiando Porque van Cambiando Las tecnologías Pero hay cuestiones Que Que se mantienen De todas maneras Sí No Súper Súper Interesante Hacer ese análisis En el fondo De cómo se va Relacionando La geografía Con el desarrollo De la ciudad Y de la propia Cultura Que aquí Habita Bueno Yo creo que ya Vamos terminando La entrevista Porque nos va comiendo El tiempo Del programa Que tenemos Ha sido Súper Súper Interesante Y que quisiera Solamente Dejar un espacio Si pudiera Tal vez Algo que no comentábamos O alguna reflexión Que tú quisieras Expresar Ahora Antes de Ya ir Cerrando El programa Te pido Solo Un Pumito Por favor Sí Estoy terminando Aguéntame Cinco minutos Es que tengo Tengo a los niños Afuera Entonces Pero No te imaginas El desastre Que queda acá No podemos Terminar la entrevista Así que prefiero Que terminemos Y nada Yo no tengo O sea En el fondo Hay muchos temas De los que Hablar Creo que La Solo Solo Quisiera Como Destacar Que Para todos Los que viven En Valdivia Que están En un área Que Fue ocupada Mucho tiempo atrás Eso creo Que es una buena Es un buen Es un buen Mensaje Y que Todos cuando O sea Para toda la gente Que vive en los campos Cuando ve Grea Silla Digamos Son restos De antiguos Antiguos Habitantes Vecinos Nuestros De hace Años Entonces Yo creo Que también Hay que Aprender Un poco Y que Y en el fondo Por qué importa El patrimonio Arqueológico Porque en el fondo Nos va dando Antecedentes Sobre esa Sobre esa Forma Sobre esas Formas De vida Y Y te muestra En el fondo También otras Alternativas Que han sido Viables Por mucho Tiempo Así que yo creo Que eso No más Solamente Contarles Que Viven En una Ciudad Que Tiene un Depósito Así De ocupación Humana Previa Estrecha Relación Con el Ambiente Hay una frase Súper Interesante Que decía Simón La entrevista Anterior Y también Me la dijo Hace mucho Tiempo Atrás El profesor Mario Pino Que la historia De nosotros No parte Ni con la Fundación De Valdivia Ni con los Españoles Sino que parte Miles de años Atrás Y eso Es súper Interesante De conocer Y investigarlo Y sobre todo Esa relación Que vamos Estableciendo Con nuestro Entorno Así que Nada Te quiero Agradecer Nuevamente El espacio Darte el tiempo De poder Conversar Con nosotros Un ratito De contarnos Todo esto Y nada Ojalá Podamos tener Tal vez En una próxima Oportunidad Algo un poco Más específico O quizá Andar un poquito Más en algunos De los temas Que ahora Nos hayan Quedado abiertos Ya Juan Andrés Oca Muchas gracias A ti también Yo voy a despedir El programa Entonces Voy a Agradecer Bueno Siempre El espacio Que nos brinda La Radio Universidad Austral Gracias a nuestros auditores Por habernos escuchado Hoy día Y especialmente A las personas Que siempre nos apoyan Que es Miguel Millar Como director de la radio Y también a Diego Que siempre está en los controles Apoyando también La producción De este programa Así que Muchas gracias Nuevamente a Leonor A la radio Y a todos quienes nos escucharon Hoy día Hasta el próximo martes Será Y seguiremos Probablemente Hablando de humedales Y les vamos a tener Alguna sorpresa también ahí Así que bueno Eso es todo Muchas gracias Leonor Chao chao A todos los auditores Y nos vemos El próximo martes El equipo de comunicaciones De la Secretaría Regional Ministerial De Medio Ambiente De la Región de los Ríos Presenta De cara al cambio En radio Universidad Austral de Chile